De nuevo el sol, atravesando mi persiana Destellos de mis recuerdos sobre las montañas Otra infusión de mis ideas claras Luz, agua y música para mis plantas sin alarmas Viendo arte desde mi cama Amanece y yo sigo siendo ese que lo intenta Que reescribe y recuerda Que lo que haga y lo que escriba concuerda Que hay que ser cuidadoso con lo que se cuenta Que las páginas en blanco también cuentan Y aunque a veces no me dé cuenta Se que va algo más de lo que dice mi cuenta Apago y cierro la puerta y me pongo la playlist De vips, de rusto, y a pedalear con gusto En la ciudad del pobre, del migrante y del buen gusto Detrás de un manubrio, descifrando el boom bap Entre tantas idas y venidas, entre calles y avenidas Sin importar que venía, sin importar si esto vendía Ya entendí que todos los días es mi día Y que ahí estabas tú, aunque no te veía Y que ahí estaba yo, aunque no quería No somos más que espacio y experiencias vividas Y más ahora que tengo esas letras como guías Un amor para las guerras y sus fotografías Yo, yo ahora que atacan el bolsillo Neorrealismo italiano por lo visto Viaje con Sergio a Valparaíso Y entendí el ISO con mis felas No les dejo ustedes las botellas Espero sigan viendo ese jazz rap en mis huellas No se sorprendan si me ven hablando solo en la biblioteca O pasando la tarde de un domingo en la cinemateca Analizando otra cinta a Vitorio de Zika Concluyendo esas frases que llevo meses en mente Así que escúchame, interprétame y detente Que hoy sin mar es sin tiempo y sin opacidad Con la pasibilidad, siguiendo la corriente del caudal Dejándome llevar de esos fotones Ya que fácil es resaltar como el lenguaje entre tantos clones Y yo sigo con mis conclusiones Hablando menos y haciendo más acciones Con más ideas que contradicciones Con pura fructosa en mis renglones Aprendí más de mí mismo que de sus instituciones Así que escúchame, interprétame y detente Que hoy sin mar es sin tiempo y sin opacidad Con la pasibilidad, siguiendo la corriente del caudal Dejándome llevar de esos fotones Ya que fácil es resaltar como el lenguaje entre tantos clones Y yo sigo con mis conclusiones Hablando menos y haciendo más acciones Con más ideas que contradicciones Con pura fructosa en mis renglones Aprendí más de mí mismo que de sus instituciones Disfrutando de estas estaciones Disfrutando de estas infusiones Amor por lo perdido Aprendiendo de lo vivido hasta el día de hoy Por esto todo lo que tengo lo doy Te tengo a ti y no necesito más Porque te escucho sin escuchar Entiendan que esto es más que marcar una pausa en la coma Porque aquí hay que ser cuidadoso con lo que se aporta Porque yo sé muy bien quién soy y para dónde voy De dónde vengo y de dónde estoy Te lo lograba hasta el día de hoy Rapeo y me alejo del caos de esta metrópoli De la paz entre líneas y sin espacio Escribí mi propia oración y me convertí en el verbo que de acción Y rap C2 por buena producción No llame canción a mi reflexión Ni música a su ruido Todos esperando el punchline distraídos Que no necesito un documento para viajar a tus oídos Y rapearte con sentido De lo que he sentido No entienden el odio de no haber ido a mi concierto Por tener que secar un par de cubiertos Pero por cierto De que ustedes no sienten lo que siento Porque lo que entendí será lo entiendo Entonces respeta que aquí sigo Construyendo este hábito en el que habito Alejándome de tantas modas y letras sin sentido Todos hablan mucho De un lugar al que no han ido Valoro, insisto Representan cero el movimiento en el que coexisto Ahí compartan que saqué otro disco Pero todo lo que escucho ya lo han dicho Capitalismo Dónde vale más el consumismo que el producto mismo Ven mírame porque sé que no me has visto Latino listo Si hay buen rap asisto Que por eso es que persisto Yo quiero irme sin nada Gracias Sebas por las barras Nos vemos en el Samsara O el martes en la Gar Yasma Para capturas y ese rap que se asara Que los arrasa Que ya no para Da De la acción de ir y de volver He aprendido un montón de cosas Del imprevisto Del inoportuno De la inercia Y del desplazamiento Del dejarlo todo Y no pensar en nada Ponerme mis audífonos Y hacer el tour de mí mismo Unas cuantas veces Buscando la palabra salta Vi como el sol se quedó sin luz Cuando pasé 15 horas en un bus Aprendí que el tiempo fluye más Cuando escucho un blues Y es que yo no quiero tus, tus, tus Tu, tus, tus Yo sé que mi letra orgánica Si suena a tus San plus Que fiesta por malva por tus Que aprima maldechos de mi lapsus Sin ruidos Viajando a bordo de mi mismo Con Eduardo y otros dos tipos Hintiéndonos y rescatándonos Viendo como dan tan poco por tanto No confundan En lo que escribo no lo canto Ustedes quieren recoger mucho El que se plantó Con calma Con mi juguito de espinaca Y el platico de amaran Tuvo la pausa Y ya no me irrito Porque yo sé lo que merito Con mi rito Sigo pensando que el mundo es amarillo Crecí con la mente Encerrada en el altillo Su oscura meta fresca en su pocillo Cuando apaguen el bombillo Seré la voz que escucharán Al final del pasillo Así de sencillo Porque el hip hop Conmigo sí rima hoy lo siento Porque contigo no Causa de que esto no se baila lento Por ende Amor y el respeto al movimiento Que tanto quiero Silvumple Aporten algo serio Yo sé que pueden hacerlo Por lo menos haga el intento Lo mío sí suena fresco Porque tengo un herbolario en mi cuaderno Ya uní todos los pernos Cuando comienzo ya no me Tengo Me destruyo y me reinvento Y por eso es que siento Con el movimiento sí me represento Dirrafe cero y sincero Ciento por ciento Y aún no entiendo Por qué me hace pensar Tanto el frío de invierno Perdón si me voy cuando pienso Que estoy invirtiendo mal mi tiempo Pero es que solo yo sé lo que pierdo Pero es que solo yo sé lo que siento Perdón si me voy cuando pienso Que estoy invirtiendo mal mi tiempo Pero es que solo yo sé lo que pierdo Pero es que solo yo sé lo que siento Y aún no entiendo Por qué me hace pensar tanto el frío de invierno Perdón si me voy cuando pienso Que estoy invirtiendo mal mi tiempo Pero es que solo yo sé lo que pierdo Pero es que solo yo sé lo que siento Pero es que solo yo sé lo que pierdo Pero es que solo yo sé lo que siento Caminando por el centro Caminando por el centro Escuchando esto Presionando mi texto Y alejándome del resto Te miro y te digo que me voy Pero te dejo un té Una maqueta con fe Así que Perdón si me voy cuando pienso Que estoy invirtiendo mal mi tiempo Pero es que solo yo sé lo que pierdo Pero es que solo yo sé lo que siento Perdón si me voy cuando pienso Que estoy invirtiendo mal mi tiempo Pero es que solo yo sé lo que siento Pero es que solo yo sé lo que pierdo Caminando por el centro Escuchando esto Cuestionando mi texto Y alejándome del resto Todas las pojas C'était tan cool El sommeil también El sommeil Y alejándome del resto Estaba que se llama el calabar Y alejándome del resto en petit déj en petit déj marcher c'était où déjà ? ça me jacqué I never thought you would be on my mind all this time on and up it's getting tough it's not a plus it's quite enough now stuck in my mind when I'm in my sight De nuevo buscando la palabra exacta claps para estas líneas de raps para ese tiempo que disfruto ver pasar con serenidad por todo lo que no veo pero ahí está siluetas que resaltan entre la facilidad esta es la oportunidad para alejarte de tanta cotidianidad ven vamos escuchar jazz tomando agüita mineral tomillo y metapuap y si consiguiendo la corriente del caudal he buscado otra dualidad lo de esa afinidad con estabilidad pausa para más claridad que estoy aprendiendo a observar expresarme con sinceridad comodidad entre creatividad y naturalidad y si consiguiendo la corriente del caudal porque tal es vital en mi capital me dijo cortazar parís rima con caminar y significa avanzar verso muah con palabras no puedo explicar demás tachar o borrar depende de la idea de la final y dat todos se han buscado una identidad si pero que yo diga lo que siento sobre este instrumental es casual dat tampoco que revolución es igualdad pero sentir esa tranquilidad de despertar sin saber que va a pasar poner el punto al final del refrán de dejar de pensar que no he logrado nada por no seguir una manada como me lo dijo una mañana más suciedad mientras miraba en la ventana la suciedad de su ciudad solo vende que quiere gustar y lo mío es lírica con propiedad y seriedad y más cuando algo decente es lo que me atrevo a dar yo entendía así fuentes cuando buscaba no encontraba nada entonces escribí rodajas porque rap es la palabra adecuada como recordar que es plenitud entre las baterías que me agradan gratitud por la frutica fresca en la mañana y por la energía que se esparce de tu mirada porque similitud es más que compartir un punto en común sin explicación como Matías en un bip de bruce normal que el orgánico sí suene cool yo ya entendí lo que quiero y tú observa mi actitud un sudaca en otra latitud entendí el movimiento en silencio e inquietud de nuevo buscando la palabra exacta claps para estas líneas de raps para ese tiempo que disfruto ver pasar con serenidad por todo lo que no veo pero ahí está siluetas que resaltan entre la paz y edad esta es la oportunidad para alejarte de tanta cotidianidad ven vamos a escuchar jazz tomando agüita mineral tomillo y menta poap y si aún siguiendo la corriente del caudal en busca otra dualidad toda esa afinidad con mi estabilidad pausa para más claridad estoy aprendiendo a observar expresarme con sinceridad comodidad entre creatividad y naturalidad y si aún siguiendo la corriente del caudal porque tal es vital en mi capital me dijo cortazar parís rima con caminar y significa avanzar verse con palabras no puedo explicarte más me dijo cortazar parís rima con caminar y significa avanzar verse palabras no puedo explicarte más no puedo explicarte más no puedo explicarte más Car je me penche Et il se lève Fluide Pour une danse infinie Everything comes easy When we let go Brûle, brûle If I stay so La infusión de mis ideas Amor y caña Oh my, oh se lo tiene Hay fred en el pib Ahora que, el mundo que crees y gira Me golpea esas madrugadas en las que todo rima Instruirme, reconociéndome autocrítica Y más ahora que todo es perspectiva Veo muchas ganas pero poca iniciativa Ustedes tienen el papel Pero muy poca idea creativa Esto es lo que escribía Cuando olvidaba si iba o volvía En el contexto o en el trayecto estoy O jugando bien el verbo, no Saben lo bien que me siento, ya Nada me importa tanto como esto Acobijándome entre un par de textos Haciendo el prólogo y al mismo tiempo el epílogo Pasé al lado del vinilo Para sentirme en equilibrio En el túnel de la ola con la paz que solo me daste compás Como tres años atrás atravesando el mar Y así llegar hasta acá Con dos maletas, mis lexemas y la infusión de mis ideas frescas Volví a reírme, perder pero nunca rendirme Entendí la soledad gracias a Rilke En el mismo tren de vuelta a los orígenes Donde tengo paz, rap, jazz, arte y fe A mantenerme cara a cara contra el arrecife Y así fue que lo hice Me alejé, lo analicé, lo realicé Cuando el ritmo es poder, I'm a maestro, Shifu Bledged allegiance to the self, what about you? Life is moving, I'm tired of walking between trees Few magic tricks dispelling doubts and uncertainties Helix cause and monster about my attitude Take a step back, amplitude My heart of stone is beating, soft and gentle like a pebble Quartz crystal and tourmaline making me tremble Freedom, power, master, Shifu Allegiance, self, you, life, moving Now dropping between trees Magic tricks dispelling doubts and uncertainties Amor y caña, tres vueltas al árbol Alma y disciplina como taiko Teiko, más versos hachados que rapeados Ando, con los entes adecuados Y si aún, no he podido cambiar de zapatos Pero fresco, que voy a cambiar el trazo con mis pasos Y buscar el atajo, concentrado De costado a costado Ya se hará lo que no se ha dado Por todo lo que me ha costado Mientras tanto, meditando Escuchando a Juan y a Carlitos Fonegra Fotografiando la ausencia En la ciudad de la intermitencia Defriendo la estética y el corte de mi secuencia Tanto mi cuenta, como lo que he pensado ahora es creencia Y así sigo, siendo mi propia audiencia Criticando mis acciones con conciencia Si no, lo conquisto a Lutecia Si no, mi rap no tendría elocuencia Aquí no todo es como me decía Aquí no todo es como me decía Esto es para mí y para los que creían La posibilidad es Descifrar esas ideas que tengo entre el paladar y las encías A día tras día Yo soy el agua de mis infusiones Yo soy el agua de mis infusiones Estos Disfrutando Disfrutando de estas estaciones Depende más de mi mismo que estos instrucciones Gracias por ver el video. ¿Un poco más? Sí, gracias. Gracias por venir. ¿Vas a ir a ir? Sí, pero espero. Quiero apreciar la sombra que está en la luz de la ventana sobre las plantas. Esperamos que la luz del soleil se casse de la luz. Sí, y más ahora que el mundo que creamos si gira. ¿Qué tiene el té? Citron, menta, tam, amour y caña. ¿Lo tomas en las mañanas? Tal vez, para mantenerme en equilibrio. ¿Sabes que cada planta tiene algo que decir y algo para sanar? Sí, por eso quizá les escuché. Todo tiene una vibración, pero a veces olvidamos cómo sentirla. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer por qué? Para que sea evidente. Por la música. ¿Qué? 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 ¿Qué?